Andy. Elige el tema de tu ensayo. Las temáticas de los ensayos argumentativos son asuntos polémicos que dan la oportunidad al redactar de explayarse y plasmar cómodamente su forma de pensar. Investiga el fondo del tema del ensayo. Luego de haber elegido el tema del ensayo, es fundamental que estudies al respecto y que intruyas sobre cuáles son las teorías y los planteos que existen sobre el asunto en cuestión. Utiliza el borrador. Usa el borrador y escribe todos los puntos que desea. Trata para así asignarle un orden lógico. Cuatro. Cuerpo del ensayo. Comienza en siempre una introducción y culmina con una conclusión. Los argumentos sean presentados del más al menos impactante con el fin de cautivar el lector en los primeros párrafos y asegura la lectura hasta el final. Revisa la reacción. Es fundamental revisar las faltas de ortografía y la síntesis de la palabra. Ok, la síntesis. Ok, vamos a ver entonces qué se les recomienda en esta oportunidad. Lo primero que les recomendamos es elegir el tema del ensayo. Elige uno de acuerdo a los títulos que ya les he planteado anteriormente o alguno que venga o tenga relación con la ciudadanía global. Luego vas a investigar a fondo el tema del ensayo. Puedes investigar sobre el tema. Puedes leer otros ensayos que te den las ideas. Pero recuerda que si lo vas a sustentar en esos ensayos que has leído, debes citar. Debe haber citas bibliográficas. Quién lo dijo, cuándo lo dijo y en qué página o en qué línea lo dijo. Tienes que utilizar un borrador. No un borrador de borrar, por su caso. O sea, hacer un formato a borrador, donde tú detalles o escribas todos los puntos de vista. Y una vez que ya tengas ese borrador, como que dice, con la lluvia de ideas. Estos sí, estos son los argumentos, estos son los cuatro argumentos. Esta es mi posible introducción. Estas son mis citas bibliográficas. No, ¿verdad? Entonces, una vez que tengas como que esa lluvia de ideas, tú ya vas a comenzar a darle cuerpo a tu ensayo. Siempre vas a comenzar por la introducción. Vas a culminar por una conclusión. En medio del texto van a ver los argumentos. Entonces, siempre los, ahí te dice, del más al menos impactante. ¿Qué significa? Del más grave al menos grave. Y así mismo le vas a poner contraargumentos. Y por último, ya cuando tú ya lo tengas armado, no te olvides de revisar faltas de ortografía, sintaxis de palabra, si hay afinidad, si hay coherencia. Y así vas a terminar puliendo tu ensayo. Vamos a ver la siguiente, ¿verdad? Un esquema, un pequeño esquema. Que les traemos para que ustedes vean cuál sería, este, más o menos la forma de ir desarrollando este ensayo argumentativo. Carlos, conforme, por favor, lee. Haga por el número, pues no, uno, dos, así. Uno, selección y delimitación del tema. Dos, investigación. Tres, análisis. Cuatro, búsqueda de una idea original. Cinco, elaboración de la tesis. Seis, el bosquejo. Dos, siete, la introducción. Ocho, desarrollo del ensayo de estructura de los párrafos. Nueve, la conclusión. Diez, el formato de la citación y referencia. Once, la revisión. Perfecto. Miren cómo les vamos aquí indicando un esquema. O sea, los pasos que debes seguir. Tú elige el tema, investigas, analizas, busca una idea original. Luego vas elaborando el bosquejo, la introducción, el desarrollo, la conclusión. Si tienes un formato de citas, las pones. Y por último, la revisión. Si ustedes siguen estos pasos, ¿verdad? No van a tener ningún inconveniente. Vamos con los compromisos. Yesenia, ¿cuáles serían los compromisos? Compromisos. Comprender que existen problemáticas complejas que incentivan a la ciudadanía a estar permanentemente informado a través de las fuentes confiables. Reflexionar sobre el sentido de felicidad a partir de la acción individual y colectiva. Reconocer que existen necesidades en el medio en que habito, las cuales pueden considerarse oportunidades para generar emprendimiento. Indificar cómo puedo participar conscientemente en los procesos globales actuales. Usar responsablemente las tecnologías de información y comunicación. Cuidando mis derechos y los de las demás personas. Muy bien. Estos son los compromisos que te traen esta semana, ¿verdad? Vas a reflexionar sobre ciertas problemáticas complejas a nivel mundial. También vas a reflexionar sobre qué es la felicidad y el verdadero sentido de la felicidad. Y también vas a ver que hay muchas oportunidades para generar emprendimiento. Tienes que ser consciente de todos los procesos globales a nivel mundial, ¿verdad? Y también usar responsablemente la tecnología para bien, para beneficio, no para dañar. Vamos ahora a ver lo que es el diario personal. ¿Ya llegó Giangli Angulo? No entró. A ver, Emanuel Vera, diario personal. Diario personal. En este tiempo, es importante que registres tus sentimientos y emociones sobre lo que sucede. A continuación, le proponemos una serie de preguntas que pueden servir de ejes de escritura. ¿Cómo podemos contribuir a la solución de los problemas globales de nuestra familia? ¿Consideras importante compartir tus opiniones para generar cambios positivos en las personas? ¿Qué significa los seres humanos somos sujetos con dignidad, obligaciones y derechos? Muy bien. Van, no se olviden que después de los compromisos viene la autoevaluación. Esta oportunidad no la hemos puesto porque ustedes ya saben que está inmersa dentro de cada ficha pedagógica. Tienen el diario personal, ¿verdad? En donde ustedes van a escribir o a responder estas preguntas de la solución de los problemas globales, ¿verdad? Y de saber que tus opiniones son importantes cuando vas a generar cambios positivos en las personas, ¿verdad? Y también que nosotros, seres humanos, somos sujetos de dignidad. Que si bien es cierto tenemos derecho, también tenemos obligaciones. En el momento en que yo incumplo mis obligaciones, también incumplo y ya no tengo derecho a exigir lo que me favorece, que en este caso serían mis derechos, ¿verdad? Entonces, acuérdense que si tienen derechos, también tienen obligaciones que cumplir. Tenemos aquí, pues entonces, la despedida. Hemos puesto tema alusivo a la Fundación de Guayaquil porque Guayaquil está en sus fiestas. Y ese ha sido el trabajo que los profesores han preparado para ustedes, ¿verdad? Viva Guayaquil y gracias por la atención que ustedes han prestado aquí. Vamos a dejar de compartir pantalla. Ahora sí los quiero ver a todos. A Yamilé Enríquez, a John Vélez y a Chile de la Mota. Como ustedes han podido observar, ¿verdad? Allí se les da un pequeño bosquejo de todo lo que van a trabajar durante esta semana. Usted tiene la fuente más grande que es internet. Si tiene alguna duda para consultar y también lo puede hacer con nosotros, ¿verdad?